¡Suscríbete! Hanako-san Suele pasar Si te metes con lo sobrenatural, las cosas no acaban como esperas Es mejor dejar esos temas en paz ¿Qué pasó después? Hanako-san poseyó a uno de los miembros del club, Miyoko Sawai Después, Hanako-san empezó a aparecer por el colegio en su cuerpo Intentamos encerrarla, pero no lo conseguimos Podía seguir moviéndose como una sombra, pero el resto... Y por eso es mejor no jugar con esas cosas Keikei, antes tenemos que hacer algo con Hanako-san Vale, vale No es que esté cabreado con estos niños ¿Hay algo más que nos puedas contar de Hanako-san? Suele estar dentro de los espejos Quizá podáis echarles un vistazo En el aula del club habrá notas sobre los espejos en los que estaba ¿jedonces te ayudándose? Bueno, gracias ¡Hastaик, Colombia! Tu todo eso No sólo nos acompañe Claro que Traffic Ni no, cuando no No, a pesar de nada Mira T Laz ¡Suscríbete al canal! Pareces enfadado. Sí. Esos niños me estaban imitando. Y mira lo que ha pasado. Todo es por el trabajo que hago. Como te dije antes, es mejor que la gente se aleje de mí. Al menos estarán a salvo. ¿Qué... qué... brilla? ¿Qué ha pasado? ¿El mundo espejo? Puede que Hana... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esa luz podría indicar la salida. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que hemos vuelto. Eh, quizá haya algo en el pasillo. ¿Esos son huellas? Sí, será eso lo que sentíamos. Sigámoslas. Keikei, ¿sigues pensando en lo de antes? Ahora mismo solo estoy pensando en cómo salir de esta situación. Prometimos ayudar al padre del chaval. Qué curioso. Parece que te gusta ayudar a críos. No hago esto porque me guste. Pero me imagino cómo están sus padres. No hago esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bloqueado. Quizá podamos atacar por esa ola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Akito, ese espejo... ¿Ha escapado por aquí? Solo hay una forma de averiguarlo. Vamos. Vamos. Estos talismanes crean éter. Mejor llevarse alguno. ¿Qué pasa? 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 Tenemos una asamblea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa ya. Vale. Primero vamos a tener que someterla. Así podremos arrancarla de su víctima. Bien, ácido. A demostrarles lo que valemos. Sí. Bien, ácido. Se acabó. Aún no. Hay algo aquí. ¿Se ha ido? No. Anda por aquí. Con la visión espectral veremos su hora. ¡Ah! 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 Se acabó, al fin. Akito, tenemos que pulgarla. Bueno, menuda movida para arreglar el desaguisado de unos críos. Ya te digo. Pero Hanako-san no volverá, ¿verdad? Espero que no. ¡Ah! 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 ¿Todo bien, entonces? Sí. Perdón por lo ocurrido. No me parece buen momento para una bronca. Ya estás a salvo, chaval. Corre, vuelve con tu padre. No vuelvas a preocuparle. Gracias de nuevo por todo. Tenía que hacerle, has dicho que pagas en cuando aún podían. Así no habría pasado nada de esto. Lo siento mucho. No te preocupes. No te preocupes. Yo también tengo culpa. Al menos tenía que ayudar. Hanako-san solo quería ser libre. Lo sentí después de que me poseyera. Sí. Así que, gracias por salvarla también. Hmm. Supongo que también está bien. Creo que entiendo por qué se lo ocultas a tu familia. Bien. Así no tengo que dar explicaciones. Pero si no estuvieras aquí, nadie habría salvado a esos niños. Hmm. Tu lucha no es en vano. Genial. Es lo de la gallina y el huevo. Menudo. Fínico. Es lo que hay. Ya veremos. Que valga la pena. Ya. 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 Ya.